Trataron de rehabilitarme y dije que no, no, no ¿A poco es tan malo echarme unos tragos? No, 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 yo no me siento mal Mientras no me vean de apagar Trataron de rehabilitarme pero no voy, no voy Prefiero estar con mis amigas Tomándome una cervecita Porque no hay nada, no hay nada nuevo que aprender Ese verbo yo ya me lo sé Y ya pasé una botella pa' acá Porque me quiero engorracha Trataron de rehabilitarme y dije que no, no, no No más no se me agüite, don Juan Que al cabo una no es ninguna Trataron de rehabilitarme y dije que no, no, no ¿A poco es tan malo echarme unos tragos? No, 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 yo no me siento mal Mientras no me vean de apagar Trataron de rehabilitarme pero no voy, no voy Y ya pasé una botella pa' acá Conojo se hable ah